Dice que este es un acto bien tonto que hiciste de tu parte Tenías que haberte cuidado o haberte protegido de alguna forma Tenías que haber estado bien claro con la mujer que te habías metido Que no, no te hubieses metido, ella es un tonto, estúpido, desgraciado Ya, 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 ya Ih,Our tigo, mira No, 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 no. Este es un tío, ¿no? Ah, era el tío Hugo No, el tío Sorte ¿Y este Hugo? Ah, ¿tidio? El tío, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, llega! ¡Gracias por ver el video!